En Tijuana es cada vez más cotidiano que nacidos en Estados Unidos radiquen en esta ciudad, sin embargo muchos de ellos no van a poder acceder a becas, seguro social y otra clase de apoyos que les piden como requisito, pese a que tengan años de este lado de la frontera. Por eso es fundamental que realicen el trámite de la doble nacionalidad que les dé la oportunidad de obtener esta ayuda. La verdad que la situación en Tijuana pues está un poco mala, se puede explicar, y la saqué por eso, porque hay muchos beneficios hasta eso para los alumnos que están estudiando y por eso la saqué, para tener el derecho a ese beneficio y también para seguir estudiando porque te exigen, como extranjero te exigen la doble nacionalidad para estudiar. Pero tú vives aquí en Tijuana. Yo vivo aquí en Tijuana, tengo mi vida aquí. Para estudiar te piden residencia, pero... Sí, para cualquier trámite te piden la residencia, tú no tienes derecho, salud médica gratuito ni nada porque te piden la doble nacionalidad, entonces, ¿sí lo explico? A la hora de la guardería, me piden que tenga el acta de nacimiento mexicana. ¿Tanto usted como el papá trabaja en el Tijuana? Sí, somos mexicanos, ajá. No estoy muy bien informada, pero sí sé que como la escuela o todo eso, como ahorita la guardería que me piden el acta, el CURP, todo. Pues realmente fue muy poco porque la traducción y todo es lo que sale caro. Para meterla al seguro. Por primera vez una administración en Tijuana realizó una campaña de registro para obtener esta doble nacionalidad. Este lunes recibieron el acta más de 850 personas, principalmente menores de edad, pero en toda la administración fueron más de 3.500 personas que aprovecharon esa oportunidad y regularizaron ya sea para continuar sus estudios o trabajo porque también se requiere para poner un negocio entre otros trámites. Vemos que la gente se acerca en las campañas, lo esperan desde el inicio de año, nos empiezan a preguntar si la vamos a repetir. Quiero aclarar que esta es la primera administración que realiza esta campaña de la doble nacionalidad y nos dimos cuenta que fue un éxito y que el resultado se arrojó los números, por ende quiere decir que sí ayudó mucho lo que fue el descuento. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa a Esteban Merlo.